Segunda Corintios 1, 8 y 9 Encontré una historia que me gustó muchísimo Dentro de la tradición judía Hay un hombre que se llama Israel, por cierto Que le pregunta al Señor en esta anécdota Y le dice, Yahvé, es cierto que para ti mil años Son como un minuto Y Yahvé le contestó, sí, Isi, es verdad Así es que Isi le hizo una segunda pregunta Yahvé, es cierto que para ti un millón de dólares Es como un centavo Y el Señor le contestó, sí, Isi, eso también es cierto Y entonces extendiendo la mano derecha Con la palma hacia arriba, Isi le dijo al Señor Señor, me darías un centavo Y el Señor le contestó, con gusto Me darías un minuto Me encantó Ahora sí, Segunda Corintios 1, 8 y 9 Dice Amados hermanos Pensamos que tienen que estar al tanto De las dificultades que hemos enfrentado En la provincia de Asia Fuimos oprimidos y agobiados más allá De nuestra capacidad de aguantar Y hasta pensamos que no saldríamos con vida De hecho, esperábamos morir Pero como resultado Dejamos de confiar en nosotros mismos Y hemos aprendido a confiar Solo en Dios Quien resucita a los muertos Quiero hablarles a ustedes por unos minutos Acerca de bendiciones en la prueba Tomen su lugar Y si tienes la Biblia ahí todavía abierta O en tu celular Te invitaría a leer esa parte otra vez Fuimos oprimidos y agobiados Más allá de nuestra capacidad de aguantar Y hasta pensamos que no saldríamos con vida Durante estos días Que estábamos de viaje Buscando en mi corazón al Señor Venía una y otra vez una inquietud Muy fuerte Para algunos de nosotros Que estamos en momentos así Creo que la mayoría de nosotros Estamos en un momento En que si le prestamos atención A las noticias El único feedback Perdonando el anglicismo La retroalimentación que tenemos Una y otra vez Es una situación mundial Caótica Y si le añadimos a eso Que esas malas noticias Se añaden a Situaciones personales Incómodas Difíciles de manejar Es muy fácil Que nosotros nos encontremos En una completa desesperanza Casi como con ganas de colgar Los tenis Como decimos nosotros Pero de eso a estar uno En la situación En la que Pablo Se encontró Y de la que habla Ahí en esa carta Hay mucha distancia Porque una cosa es estar Agobiado Y otra cosa es Estar tan agobiado Más allá De mi capacidad de aguante Que todos tenemos aguante Todos sabemos Lo que es aguantar ciertas cosas Y algunos decimos Si usted supiera Lo que he tenido que aguantar Y no quiero decir A quien se refiere usted Cuando está diciendo eso Pero todos tenemos Aguante En ciertas áreas Pero cuando la vida Se vuelve tan pesada Llegar al punto de decir Hasta perdí La esperanza De salir con vida Eso es otra historia Eso es otra cosa Es otro rollo Y yo ni Ni siquiera Quiero animarme A acercarme A lo que Pablo pasó Porque Pablo es un campeón O sea Pablo siendo un hombre Tan fiel a Dios Fue puesto Y sometido A tanta oposición En el primer siglo Tanta oposición La gente no le aplaudía A él Porque predicaba La gente lo apedreaba Por predicar La gente La gente de su país Lo odiaba Los romanos Lo odiaban también Era una Era un hombre Que vivió En una constante Lucha Contra él Contra lo que hacía Pero si eso fuera poco En algún momento Le tocó montarse En un barco En donde él Supo De antemano Y siendo un tipo Inteligente Y conocedor Le dijo Le dijo a los Que navegaban En ese barco Si ustedes Salpan en este momento Siendo el final Del otoño Casi Casi el final Del otoño Lo que nos vamos A encontrar En alta mar Es mal clima No pinta muy bien Este viaje Yo les recomendaría Esperar Y ellos no quisieron Y zaz Exactamente Lo que les dijo Una tormenta Un cambio de clima Tan fuerte Y una tormenta Tan tremenda Tan tremenda Que después de batallar Y batallar En la noche Pensaron que morían Y la escritura Nos dice Que una mañana En medio De esa tormenta Pablo se levantó Y le dijo A los hombres Ustedes no hicieron Caso Arriesgaron La vida De todos nosotros Y estamos En peligro De muerte Pero el Señor Al que yo sirvo Mandó su ángel Que me dijo Que todos Estaremos bien Y dice él Y yo confío Que lo que él me dijo Se va a cumplir Pero la situación No había cambiado ¿Me sigue? La situación No había cambiado Él tuvo una palabra De parte de Dios Pero la prueba Era tremenda Y si yo Si yo le contara El final O avanzar En una de estas historias Le diría Que el barco En que Pablo Andaba Terminó naufragando Y que Pablo Sobrevivió Agarrado De algo Que sobró Del barco Por varios días Y noches Hasta que llegó A una isla Ese es el tipo De persona Que escribe aquí No es una persona Que está hablando De tener una preocupación Es una persona Que llegó Al límite Y que nos hace Quizás Quizás se preguntó Como usted se ha preguntado En estos días En esta época De su vida ¿Será que yo voy a salir A salvo? ¿Será que yo voy a Lograr salir De esta? ¿Será que lograré Conservar la vida? Pero yo no tengo Ganas de Pelear más Ese es el tipo De prueba De la que Pablo Habla Y yo le doy Gracias a Dios Si ninguno de ustedes Está en ella Pero puede ser Que algunos Estemos en Momentos así Estás en un momento En que la prueba Puede ser tan fuerte Que digas O sea Si yo fuera Si yo estuviera Sentado contigo En la mesa Y me contaras Que está pasando Quizás Si yo te dijera Mira la Biblia dice Tú de inmediato Me dirías No estoy Para que me digan Nada Yo he estado Sentado en mesas Con amigos Que están pasando Cosas difíciles Que me dicen eso No estoy Para que me digan Nada Si me vas a salir Con un versiculito Por ahí Yo me lo sé Todos Yo sé Todo lo que Un consejero Podría decirme No necesito Que me digas Nada O no estoy Para que me digan Nada Estoy Al borde Yo no sé Si Si estás En esa situación Porque cuando uno Está en esas Yo he estado Ahí No hay Prédica Y no hay Consejo No hay Versículo No hay Canto No hay Nada Entonces Usted diría Pastor Y ahora usted Viene a enseñarme La bendición Que yo puedo Encontrar En la prueba No gracias Bueno cuando Te haya pasado Este momento De que no Quiere escuchar Nada Quizás te ayude En tu celular Encontrar lo que Te quiero decir Aquí O lo que Pablo dijo Porque Pablo Dijo Pablo cuenta Esto para decirnos Una sola cosa En las noches Más oscuras De la vida Hay una lección De lecciones Que uno puede Aprender Y es A entregar El control Especialmente Cuando la prueba Pide tanto De mí Que ya no puedo Confiar Ni siquiera En mi capacidad De aguantar Y eso Que suena tan feo Que suena tan difícil Es tu mayor bendición Porque cuando una persona Suelta la confianza En sí misma Se puede lanzar En los brazos Del Dios Que nunca nos deja Y que nos puede ayudar A navegar Lo peor En nuestra vida De una manera Que lo glorifique a Él De una manera Que lo glorifique a Él Siempre y cuando Tú y yo Creamos tener Manejar Tener la papa En la mano Es que a los seres humanos Nos gusta Decir si yo confío En Dios Y todo Pero aquí yo tengo La sartén Por el mango Yo puedo hacer Yo puedo manejar Pero hay momentos En que nos quitan La sartén De la mano Y decimos ¿Qué hago ahora? ¿De dónde yo agarro? Ánimo ¿De dónde yo agarro fuerzas? Y ahí es donde El apóstol Pablo Nos dice Cuando fui llevado A ese punto En que ni siquiera Podía confiar En mí mismo Encontré Que hay una clave En ese tipo de pruebas Este tipo de pruebas Me da la bendición Me regala La bendición De soltarlo todo En las manos de Dios De reconocer Que yo nunca he estado En control de nada Yo no puedo estar Ni en control De mi destino Hay uno que si tiene El control Y ese me pide Ríndete Ríndete Rínde Rínde el control Lo que tú crees Que tú puedes controlar Rínde tu familia Rínde tus sueños Rínde tus luchas Suéltate Suéltate En la mano de Dios La segunda lección Que Pablo me enseña Ahí Está conectada Con esto Lo acabo de decir Y dice Pablo Dejamos de confiar En nosotros mismos Y aprendimos A confiar Solo En Dios Tú puedes saber Todo acerca de Dios Tienes 20 años 15 años 5 años De estar escuchando La palabra de Dios En una iglesia Pero otro rollo Es cuando estás En el horno Y otro rollo Es cuando te dicen Suelta La manivela De tu vida Dame las riendas A mí Y aprende A confiar Solo En mí Ahí Ahí te voy a decir Una cosa O tienes al Dios Vivo contigo O no sirve nada De lo que hayas Escuchado O sirves al Dios Vivo Porque lo conoces O no te sirve De nada lo anterior Me doy a entender O más vale Que el Dios Al que estás adorando Sea un Dios Que se manifiesta Vivo En tu vida Más vale Que tu fe Sea viva En un Dios Así Porque una idea No te saca de ahí Una cancioncita No te saca de ahí Una doctrina No te saca de ahí Te saca de ahí Solo una confianza Viva En un Dios Vivo Yo proceso mucho Esto Cuando leo algo así Porque me doy cuenta Yo tengo tantos años De profesarse cristiano Que uno se vuelve Profesional Uno sabe que decir Yo confieso la palabra Yo declaro no sé qué Yo hago Yo vengo Yo ato y desato Pero en los momentos De fuego Nada de eso vale Lo que vale es que sepas Que sepas Que sepas Que tienes un Dios Vivo Y que toda tu confianza Está puesta en Él Y solo en Él No más Y eso es lo que Pablo tenía Y por eso él dice En el verso 3 Toda la alabanza Sea Dios El Padre De nuestro Señor Jesucristo Dios Es nuestro Padre Misericordioso Y la fuente De todo Consuelo Es el Señor Y a mí A mí Nada ni nadie En un momento De oro Puede consolarme Pero cuando tengo A un Dios vivo Él es la fuente De mi consolación Yo tengo un hombro Donde puedo llorar Yo tengo un Padre Que me va a aconsejar Yo tengo uno Que no me va a soltar Lo sienta O no lo sienta Yo sé Que sé Que sé Porque Él Se ha hecho real A mi vida Que Él Me va a sacar adelante Que Él No va a faltar A su palabra Que tenemos Una relación Íntima Y cuando no me queda Nada más Yo me dedico A Él Como lo hicieron Aquellos muchachos Antes de ser lanzados Al horno de fuego Se dedicaron A Dios Y dijeron Tú debes de saber Rey Que el Dios Que servimos Nos puede librar De este horno Pero si no lo hace Igual No doblaremos rodillas Estamos rendidos Únicamente delante Del Dios vivo Él nos puede librar Él es nuestro Señor Y yo creo que quizás 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 La mayor bendición En medio de tu prueba Hoy Sea Que te rindas Realmente a Dios Tú dices Danilo Yo estoy rendido A Dios Dirían en buen español Really Perdóname Yo no estoy poniendo En duda tu fe Yo estoy diciendo Hay lecciones Que yo he aprendido En la prueba Que Pablo me enseña En donde yo me doy cuenta Que yo creía Que estaba muy rendido Pero yo no estoy rendido Yo todavía estoy ahí Batallando y sudando Tratando de manejar La cosa Y lo único Que Dios me está diciendo Es Rinde Let go Suelta el control Déjame Déjame consolarte Ayudarte Yo tengo el control A mí nada Me toma por sorpresa ¿Será que hay alguien Así aquí? Y te digo Con todo respeto ¿Por qué no dejas De luchar? Y le dices al Señor Toma el control Lo que tú quieras Eso haré ¿Habrá alguien Que honestamente Puede levantar Las manos Y decir Pastor yo necesito Eso Yo necesito Hacer eso ¿Si? ¿Habrá alguien? Yo les quiero Dar la oportunidad Donde están No les dé pena ¿Por qué no se ponen De pie Y abran esas manos Y le rinden Su vida Su situación A Dios Ahora Ríndaselo a Dios Ríndaselo Déselo Let go Dicen en buen español Suelte Suelta 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 a esa persona Suelta a esa situación Dile aquí están Mis manos Abiertas Porque yo dejo Ir Esto Y me rindo Al único Que puede Consolarme Y confortarme Señor Cuando nada Ni nadie Lo puede hacer Vivo Vivo Para adorar Vivo Para adorar Para adorarte A ti Vivo Para adorar Vivo Para adorar Para adorar Para adorarte A ti Díselo Vivo Para adorar Vivo Para adorar Para adorarte A ti Díselo Vivo Vivo Para adorar Vivo Vivo Para adorar Para adorarte A ti O 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 Alguien se lo dice Vivo Vivo Para adorar Vivo Para adorar Para adorar Para adorarte A ti Es todo lo que quiero Vivo Vivo Para adorar Vivo Para adorar Para adorarte A ti Díselo Vivo 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 Para adorar Vivo Para adorar Amén. Amén. Recibe mi ofrenda Señor, recibe mi entrega Señor, toda mi vida es tuya, toda mi vida es tuya. Amén. Porque lo creas o no, lo que estás viviendo hoy será un testimonio para otro mañana. Por eso Pablo dice en el verso 4, capítulo 1 de 2 Corintios, Él nos consuela en nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Hay una sabiduría que no vas a encontrar si no es en medio de la prueba. Hay una llenura que nunca vas a probar si no es en medio de la pérdida. Hay una fortaleza que nunca se va a desarrollar si no es cuando has sido débil y solo el Señor te dio fuerzas. Yo me paré hace muchos años en este mismo púlpito, la misma semana que habíamos perdido nuestro primer embarazo, antes de que Victoria naciera. Y adoramos al Señor, yo no sé ni cómo, durante la grabación de devoción. Pero lo adoramos con todo el corazón. Porque nos habíamos dado cuenta que cuando nos volvemos a Dios en medio de una prueba y de una pérdida, hay una fortaleza y una consolación que no habíamos probado antes. Hay una sabiduría que no habíamos visto antes. Y el Señor promete que aquellos que en medio de la dificultad recurren solo a Él y solo a Él, a esas personas, Él les da fuerzas que no conocían. Como te está dando en este momento a ti hoy, fuerzas que no conocías, es el poder del Espíritu del Señor. ¿Lo recibes ahora? Recibelo ahora, ábrele esos brazos a Dios, ábrele esas manos y recibe por fe esas fuerzas nuevas. Dichoso el que tiene en ti, su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero, por estar contigo, te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero, por estar contigo, te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida aquí. Quiero dejarte con tres pensamientos a ti que estás pasando ese momento de prueba y que te has rendido al Señor. Te llevo a un salmo de mis favoritos, el salmo 3. Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis enemigos? Ponle ahí mis preocupaciones, los obstáculos, las batallas, mis temores. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios, pero tú Señor eres escudo en derredor mío. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte, santo, me acosté y dormí y desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a diez millares de enemigos que se hayan puesto en derredor contra mí. Porque dice el salmista con fe, más adelante la salvación le pertenece al Señor. Él es mi salvador, dice Él. Para ti que estás batallando pegado en una prueba, toma nota de esto. Yo aprendo esto de este versículo. Número uno, no te pongas de acuerdo con tu enemigo. Porque tú no tienes nada que ponerte de acuerdo. No te pongas de acuerdo con el negativismo. No te pongas de acuerdo con esos pensamientos que te asaltan en la noche. En la noche y te dicen que tú no vas a lograr salir adelante. No te pongas de acuerdo con tu enemigo. No te pongas a cantarle a tu enemigo. Ponte de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con lo que Dios dice de ti. Ponte de acuerdo con las promesas de Dios. Ponte de acuerdo con el carácter de Dios que es fiel. Es muy fácil, es muy fácil para nosotros poner la atención y enfocarnos en todo lo que puede pasar. ¿Qué si esto no sucede? ¿Qué si esto pasa? ¿Qué si no encuentro salida? ¿Qué si? Todos esos y ¿qué si? Es muy fácil porque nuestras mentes son muy proclives a el negativismo. Pero la invitación de Dios es no, no, no. El salmista te dice proclama lo que es Dios. Proclama tu alabanza en la noche de la prueba. Proclama lo que has aprendido de Dios. Declara, canta, llena tu cuarto, llena tu casa, llena tu vida, llena tu mente de pensamientos. Que te levantan la fe, que te levantan a una confianza en Dios. No te pongas de acuerdo con tu enemigo. Quizás la prueba de pruebas en un momento de prueba es pensar que Dios no está con nosotros. Spurgeon, ese tremendo hombre de Dios decía la más amarga de las aflicciones es dejarse llevar por el temor de creer que no tienes la ayuda de Dios. Pero quiero decirte hoy Dios está contigo. Dios está contigo. Proclama tu fe en medio de tu prueba. Deja que la prueba te haga un favor y te recuerde que tú no estás allí para declarar derrota. Tú estás allí para cantar las alabanzas del Dios que es bueno y es misericordioso. ¿Qué es lo que Dios te invita a cantar? Lo dice el Salmo 5 bellísimo porque tú Señor bendices al justo como con un escudo lo rodeas de tu favor. ¿Escuchaste eso? Cuando tú confías en Dios estás rodeado por un escudo. Estás rodeado por un escudo. Hace muchos años conocí a Julio en una conversación aquí al final del servicio cuando acostumbrábamos antes de la pandemia a saludar a la gente atrás. Y Julio la primera vez que conversé con él estaba sumamente, estaba lleno de preocupaciones y cosas, cargadísimo. Venía hecho un desastre en su ánimo. Tenía problemas en su matrimonio, tenía problemas en sus negocios. Vivía la fórmula perfecta para arruinar un matrimonio, por cierto. Terrible. Viajaba todo el año, nunca estaba en casa. Su negocio estaba fuera de Houston y tomaba alcohol. Perfecta fórmula para perder un matrimonio, por varias razones. Pero la próxima vez que vi a Julio, un tiempo después, Julio había hecho un compromiso de seguir al Señor, de comenzar una vida nueva, pero la estaba viendo difícil. Y aunque sabía que le convenía soltar los negocios que tenía en otro país para pasar más tiempo con su familia y sanar su matrimonio, no lo hacía. Sabía cuál era la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios en ese momento para él era obvia, era pelear por su matrimonio. Pero no lo quería hacer. Porque había otros intereses que peleaban contra lo que él sabía que dictaba la sabiduría. Y no lo hacía. Pero en uno de esos viajes a sus negocios en este país, la situación en ese país era tan violenta, tan violenta. Y él probó esa violencia de primera mano. ¿Por qué? Porque cuando estaba atendiendo su negocio, al lado de su negocio, entraron estas personas a asaltar y mataron a las personas dueñas del negocio contigo. Y él escuchó los disparos y cuando escuchó los disparos, corrió a tirarse debajo de una mesa sabiendo que vendrían seguido como lo estaban haciendo por varios negocios. Y entraron al negocio de él para ver si había alguna persona testigo de lo que acababan de hacer. Julio estaba metido debajo de una mesa temblando y pensando que iba a ser su último día. Y para su sorpresa cuando él dice yo no sé qué va a pasar aquí, Dios mío, qué, qué vas a hacer, qué voy a hacer. Julio vio los pies de los asaltantes por debajo de la mesa dirigiéndose hacia donde él estaba. Y de pronto de la nada un perro sale a ladrarles de atrás de la mesa y los distrae al punto de que ellos dijeron el ruido que escuchamos es un perro vámonos. Y se fueron y lo dejaron en paz. Y ni lerdo ni perezoso no necesitó ángeles del cielo ni revelaciones ni sueños. Julio volvió a casa y dijo suelto los negocios aunque me causen una crisis yo sé dónde está la voluntad de Dios para mi vida. Está con mi esposa y está en Houston voy a buscar a Dios vamos a venir a la iglesia vamos a buscar la voluntad de Dios. Y este salmo es una invitación a que pongas tu confianza en Dios. Puede haber muchas batallas contra tu vida, muchos retos que tienes pero el Señor te invita a que no te pongas de acuerdo con los que dicen para él no hay salvación. Levanta la voz en medio de este reto que tienes conéctate con Dios y dile pero tú Señor eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios nos invita a hacer varias cosas en este salmo uno no te pongas de acuerdo con tus enemigos dos proclama tu alabanza y tu pacto con Dios en medio de esta prueba. Y tres descansa en la fe porque cuando uno tiene fe uno puede descansar alguien me oyó. Este salmo es una invitación a que hagamos la fe una cosa personal que nos determinemos determinamos en el corazón a confiar en Dios. Este salmo es una canción muy bonita uno lo puede leer simplemente o lo puede hacer de uno. Yo lo hice mío aun cuando era muy pequeño, bueno cuando era muy niño y dije yo voy a decidir confiar en Dios pasa lo que pasa. Esa canción decía me acuerdo cantar la jovencito decía oh Señor cuántos son mis enemigos muchos se levantan contra mí Muchos dicen de mi vida no hay para el ayuda en Dios Más tú oh Señor eres mi escudo Mi gloria y el que levanta mi cabeza Más tú oh Señor eres mi escudo Mi gloria y el que levanta mi cabeza No tendré temor de diez millares de gente que pusieran sitio contra mí Yo me acosté y dormí Yo me acosté y dormí Y desperté porque Él me sostuvo Más tú oh Señor Más tú oh Señor eres mi escudo Mi gloria y el que levanta mi cabeza Mi gloria y el que levanta mi cabeza Más tú oh Señor eres mi escudo Mi gloria y el que levanta mi cabeza Sí Señor Fe no es fe, fe no es fe viva si no me lleva a un lugar donde yo puedo descansar Aunque la circunstancia no haya cambiado Yo cambié primero que la circunstancia Los temores no me comieron a mí Yo me los comí en alabanza a Dios Las malas predicciones no me botaron antes de tiempo Yo pasé por encima de ellas porque sé que estoy rodeado por el favor del Señor Entonces uno puede decir yo confío en Dios Pero otra cosa es que sepas adentro tuyo que sales de aquí diferente de como tú entraste ¿Por qué? Porque dejaste tu carga aquí Y yo te reto de parte de Dios a que no salgas de aquí con eso que trajiste A que sepas que cuando cruces las puertas sepas que pusiste todo en la mano de Dios Y hoy vas a dormir porque estás confiando en Dios Alguien me acepta ese reto hoy Esos que están batallando y que hicieron esa oración de entrega a Dios Y los que quieran hacerlo póngase de pie y antes de irnos Díganle al Señor yo descanso en ti Señor Si se lo decimos juntos póngase de pie Yo descanso en ti Señor Vengo a reposar en ti Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Abre esos brazos y descanse en Él Vengo a reposar en él Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Dulce refugio Dulce refugio Es Jesucristo el Salvador Dígarselo, dulce refugio Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Él me alienta Y alimenta Con su palabra Y su amor Vengo a reposar En Él Es mi amigo Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Vengo a reposar Vengo a reposar Vengo a reposar Llenará mi corazón Sí Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Bendigo a tu pueblo Señor Bendigo a tus hijos Como herederos de esa paz Nos has dicho Mi paz les dejo Mi paz les doy No les doy la paz Como el mundo la da En el mundo puede ser Que tengan aflicción Pero confíen Yo he vencido Al mundo Yo confieso Con fe Que el Espíritu del Señor Te levanta Este día Que te levanta De un lugar de derrota A un lugar de victoria De un lugar de incertidumbre A un lugar de certeza Porque la fe Es la certeza De cosas Que no podemos ver Pero sabemos Que están hechas En el nombre De nuestro Señor Jesucristo